Este tipo de registros de las cámaras que están en todos lados. Ah, eso fue tremendo, mirá. Ah, bueno, pero no pensaba frenar. Alguien pasó en rojo. El de la camioneta parece que no pensaba frenar. Claro, porque ahí tiene paso. ¿Dónde es eso? En la costanera es eso. ¿Pero en qué parte de la costanera? Ah, frente a la terminal. Ah, la subida de Alem. Exactamente. Pero tiene paso el que viene haciendo la rotonda. Obvio. ¿Y quién es en ese caso el que viene haciendo la rotonda? No, no, depende de lo... Ya, vamos a, si podemos reiterar las imágenes. Pero ahí hay semáforos en ese sentido. Hay semáforos, hay que respetar los semáforos. Sí. Alguien pasó en rojo, claro. Pongámoslo de nuevo, si no. En una de esas, si podemos retirar las imágenes, vamos a ver, tal vez con mayor detenimiento. A lo que hace la policía allí... El semáforo no se ve. Ahí está. Esa es Alem. La camioneta pasa en rojo. Pero todos pasaron rojo. Claro, claro, porque habrá visto el verde y dijo, yo paso, porque... Ay, Dios mío, Dios mío, muchachito, muchachito. Esa Ford Ranger. Te das cuenta, esas son las cosas que te hacen un irresponsable el volante, totalmente. ¿Qué habrá venido hablando por teléfono? Es una cosa loca, y es que... Está bien, puede ser un segundo de distracción, porque te puede distraer, un segundo de distracción es fatal. Te distrajiste un minuto, miraste, te pareció verlo en verde, que eso, cualquier cosa puede pasar. Pero allí el culpable, sin duda, es el de la camioneta, porque el resto viene frenando. Y él en ningún momento disminuye la velocidad. Ese auto pasa, parece que está en verde. Todo viene pasando ya, ¿no es cierto? Pero la camioneta nunca frena, y el taxi la liga, podría haber sido cualquiera. Claro, viene un peatón ahí, que el peatón ve que viene... A ver. 7.43. Desperfecto mecánico, distracción del conductor. No sé, no sé. Hay otra, Federico, si la Teresa viva a mano, que es la de la moto. La de la moto que... En la calle Belgrano, en el paso a nivel. Exactamente, que es cuando cruzan calle Belgrano, observen, tiene paso quien cruza calle Belgrano. Eh, perdón, las vías del ferrocarril. Claro, allí es Juan B. Justo y Belgrano. Fijate cómo viene la moto, a toda velocidad, ¿sí? Mirá, nadie frena, mirá la moto. Se lo lleva puesto. Prioridad de paso, si es que no hay semáforo, prioridad de paso para el motociclista. Claro. Pero no sé si puede girar el auto, ¿no? No, sí, sí. Lo decíamos anoche, Belgrano y Las Heras. Juan B. Justo. Claro, pasando las vías es Las Heras. 7 y cuarto de la mañana. Hay distintos semáforos. Ah, allí en la esquina está el hipermercado. Claro, claro. Exacto. Entonces, sí, hay ahí. Tiene giro. Y hay semáforo, exactamente. Tiene giro, pero la prioridad es de quién va transponiendo el paso a nivel. No, porque acá hay semáforo. El semáforo está por sobre la prioridad. Atención, ojo con ese semáforo de Juan B. Justo, que habitualmente está... El que no funciona es que es el que vos venís por Las Heras y querés doblar a Belgrano. Ese no está funcionando desde hace varios meses. Claro, pero además en reiteradas oportunidades, el equipo completo no funciona. Hay determinadas horas en la noche en que ese equipo de la calle Juan B. Justo no funciona. Ustedes observan a mí en la imagen, cuando arranca pasan de la misma manera. Uno para abajo y otro que va por calle Belgrano. O sea, evidentemente, o no funcionan los semáforos o no... Sí, siguen pasando igual. O pensaron que al ser temprano no pasa nada, porque eran las 7 y 10 de la mañana. ¿Por qué mostramos esto? Lo vamos a mostrar durante el resto de los días. Sí, sí. Uno dura para el otro lado, el otro dura para este lado. Siguen cruzando. El auto pasa un tiempo. No puede haber cambiado ahí, Tano. Bueno, pasaron varios segunditos. Pero ahí viene... No, digo, quizá no funcionaba. Claro, se lo comió. Lo comió, no lo vio. Ahora, hay un detalle ahí que a mí inicialmente me había pasado desapercibido. Mirá el casco del motociclista donde fue a parar. Sí, sí, sí. No fue por mirar. No lo llevaba abrochado, prendido. ¿Cuánta gente que anda en moto lo llevaba en el brazo? No, lo llevaba puesto, pero le salta el casco. No. 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 Gracias por ver el video.